¡Hola amigos! Estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo el showcase de Yoshikage Kira al level 175, amigos Un showcase de una tropa que pues está bastante buena, ¿vale amigos? Y pues bueno, comencemos con el showcase, ¿vale? Lo pones, vale 500, tiene 19 de rango, Awe Kono y pues saca 10k, amigos A ver, ¿está bastante bien para comenzar? Pues sí Aunque tiene un rango bastante mierda y un espera un poco alto, pero bueno amigos, va A ver, ponemos aquí otro, más cercano, ¿vale? La animación, lanzo una moneda, está bastante guapa la animación, bueno, va Mejoramos, eh, 500 más 10.000, ojo 1.000 más 17.000, amigos O sea, es un personaje con bastante daño, amigos Muy guapo, muy guapo Vale, a ver, más, más 2.000 más 17k Vale, más daño, más 60 de rango Y más 20k Bomba 1, a ver Ah Ah, voy a circular, pequeñito, amigos Bueno, a ver Hostia, por 9.000, tiene una cosa de 83k de damage No está mal, no está mal, va Más 10.000 por esto, ¿vale? Más 20.000 por 50k Más 20.000 por 34k Más 50.000 por 159k ¡Hostia! ¡Awe con el buen, amigos! A ver, a ver, a ver ¡Eh! ¡Qué guapa la animación! Bueno, a ver Por 100k esto No está nada mal No está nada mal, amigos A ver, tampoco es meta para historia Pero que No está mal, amigos A ver 200.000, ¿vale? Bueno, aquí ya está un poco más caro Aquí ya Tampoco es para historia Aquí, amigos A ver Vale, más daño, más daño Vale, y pues Un millón Bueno 3.000.000 Vale 250 Digo 2.500.000 Al máximo Vale, eh Hace 3.000.000 En principio Con un orbe Haría más mejoras Pero creo que, pues Ahora mismo El orbe no lo tenemos Porque aún no se ha puesto en el juego Y, pues bueno, amigos La animación está bastante guapa Un personaje Tampoco, tampoco Demasiado bueno Tampoco meta Pero que está bastante guapo Y, pues Yo creo que Es un cierto juego Así que, pues Bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Decidme la opinión De ese personaje En los comentarios, amigos Y, pues Yo Aquí Me despido, amigos Adiós Un momento El Erwin A ver Con Erwin ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace con Erwin, amigos? Con Erwin 9 9 millones Bastante bien Con Merlin el rango 113 God, amigos Bueno, amigos Pues, bueno Adiós Que se va a hacer con Erwin